Mi nombre es Amanda San Martín, vivo en Santiago Centro, región metropolitana y de profesión soy terapeuta ocupacional y he trabajado estos últimos años en organizaciones de la sociedad civil. El golpe de estado yo creo que fue un hito que marcó el país completo. La verdad es que no quiero especificar nada a propósito de ello, yo creo que todos sabemos qué es lo que sucedió, pero sí claramente que hubo una incidencia política de otros países relacionados al tema donde se elige a un presidente democráticamente y que empieza su gobierno un poco como interferido de todas estas caldeantes políticas que habían estado en ese momento y que claro, luego de toda esta interferencia se lleva como algún tipo de plebiscito para poder solucionar de alguna forma todo lo que estaba ocurriendo en el país en esos momentos y claro, viene de repente aquí el golpe militar en donde fueron no solo uno sino que varios los involucrados en el tema, principalmente también Augusto Pinochet donde toman la casa principal, que es la casa moneda y empieza ahí un régimen militar grotesco. No sé si esa es la palabra, pero yo creo que podría utilizarse de esa manera muy violento y yo creo que polarizó mucho todo el país. Yo creo que sí tiene un hito importante que cambia la estructura del país, cómo se estaba relacionando a la gente, cómo se relacionaba a las comunidades también. Unió de alguna forma, dividió de otras. Yo creo que fue un hecho súper importante y que lamentablemente sigue clavado yo creo que en muchas conciencias y muchos corazones aún de los chilenos. Yo creo que está siendo una especie de, el país en general y muchas organizaciones, tanto civiles, sociales, están haciendo como, rememorando, ¿no? Rememorando la memoria y la historia. Yo creo que la memoria tiene un sentido muy significativo ya que para recordar tenemos que, o para avanzar, mejor dicho, tenemos que empezar a recordar los hitos pasados y todo lo que sucedió anteriormente. Si no, vamos a seguir cometiendo los mismos errores, vamos a seguir cometiendo como, va a ir como un poco en bucle, ¿no? La historia siempre es cíclica, dicen, pero la idea de repente es no repetir muchas cosas que se pueden prevenir de alguna u otra forma y yo creo que lo que está pasando en Chile actualmente referido a los 50 años es eso, ¿no? Es como rememorar y actualizar un poco como la memoria de chilenos y chilenas que estamos. Yo vengo de una familia que vivió dictadura todavía, tengo 30 años, entonces igualmente la familia conformada todavía tiene un poco de memoria. Quizá algunos chicos que son menores que nuestra generación, ¿no? Quizá los papás ya no hayan vivido nunca en dictadura, nacieron en una época más libre, ¿no? Donde la democracia ya era algo más como de... No sé cómo, no me acuerdo cómo es la palabra, pero es como... Como de perogruyo, por así decirlo. Y me gusta, me gusta que se carcoma todavía un poco la memoria y se desentierren algunos hitos importantes y gente pueda seguir hablando, gente que nunca habló, mostrar las voces de la gente que nunca habló o que nunca tuvo la oportunidad de hablar también. Es un poco complicada la pregunta, ya que yo tengo familia de exiliados políticos. Mis abuelos vivieron dictadura muy fuertemente aquí en Santiago Centro. Pero sí, yo creo que sí, si es algo que puede rememorar de alguna forma o elevar de alguna manera como las voces que fueron calladas en su oportunidad, yo creo que sería una buena iniciativa para poder estar ahí, ¿no? Estar ahí por todos aquellos que ya no están y mucha gente que se fue sin saber qué es lo que ocurría, sin saber qué es lo que pasó en Chile y que haya una buena convocatoria, ojalá. Con amigos más cercanos siempre se da este tipo de conversación. La verdad es que todas pudimos, fuimos privilegiadas y pudimos estudiar en un buen colegio y también salir de una buena universidad cada una de nosotras. Cada una también estudió ciencias sociales relacionadas, psicología, tipos de profesorado, etc. Y se habla harto de la temática igual. Igual me gusta, me gusta harto hablar del tema para saber también como otras experiencias. Pero mi círculo igual es como bien cerrado, entonces son amistades que tienen la misma sensación o el mismo pensamiento que yo. De hecho, también tengo una amiga que está haciendo algo similar, en donde está elaborando también un proceso de memoria audiovisual para poder conseguir un poco de contenido también a propósito de los 50 años, en donde entrevisto a mi abuela. Así que, siendo parte de ahí de la población centenario, que también es cercana, ¿no? También en Santiago Centro también es cercana como... Y también que vivimos experiencias... La familia en realidad vivió una experiencia similar también, en donde se ve la polarización de las amistades y que actualmente con el tema de la constitución también, todo este tema también se ha ido como abordando harto. Y que hay que hablar de política. Lamentablemente, la política es algo que uno la vive. Uno la vive. Uno no puede dejar de ser una persona política. Entonces, yo creo que igual hace bien. Hace bien conversar estos temas sin extrapolarnos a la violencia, sin extrapolarnos como a nada más. Pero sí es importante dialogar. Dialogar y tener diferentes opiniones. Yo creo que hace súper bien. Tampoco tratar de convencer a otra persona, porque la otra persona también quizá tuvo experiencias de vida que uno no conoce. Y los contextos socioculturales son súper importantes al momento de poder abordar alguna temática, sea o no sea atingente a lo que estamos hablando ahora mismo. Pero sí, yo creo que es importante. Es importante hablar de política y también para conocernos. Para conocernos y tener todo este tipo de conversaciones también. Que de repente son medias incómodas. Pueden producir algún tipo de incomodidad, pero siempre son necesarias. El rol de la juventud es eso, ¿no? Como es tomar desde una perspectiva en donde, si bien no vivimos el golpe como tal, no vivimos la dictadura como tal, sí tenemos familia, sí tenemos otras conciencias y también tenemos más información también. Me acuerdo que en ese tiempo también quemaban libros, quemaban textos importantes, que ahora fueron recuperados y que nosotros tenemos la oportunidad de poder leer esos textos. Es un país, entre comillas, libre, ¿no? De democracia como tal, podemos elegir a nuestros representantes de la manera más libre. Pero yo creo que el rol de la juventud es esa, no olvidar. No olvidar lo que sucedió y que ojalá que no se vuelva a repetir nada similar. Así como en estricto rigor, yo creo que la democracia, así como en su definición, debe ser como poder elegir a los representantes que tú deseas dentro de la mayoría. Ahora también hablando de otro punto de vista, yo creo que también es hacer valer los derechos humanos de las personas de alguna u otra manera. Poder expresarse libremente, pero con respeto. No llegando al hecho como de... A ver, poder expresar tu opinión sin pasar a transgreder otras opiniones, claramente. Tampoco llegar a la violencia verbal ni física. Y eso también es respetar los derechos humanos de las personas. No creo que la democracia corra peligro como tal. Yo creo que hay harta fuerza ahí, tanto política social, que no dejarían que eso vuelva a ocurrir. Pero sí enfrenta muchos desafíos. Este país todavía está un poco inestable políticamente como el subconsciente de la población, en realidad. Un mensaje, yo creo que a las juventudes, sería, yo creo que a no perder como la resiliencia. La resiliencia que nos devolvió la democracia. La resiliencia que tenemos para afrontar diversas opiniones. Tenemos todas las herramientas a disposición para poder informarnos de manera adecuada, para poder ser ciudadanos informados, ser ciudadanos que puedan contribuir de alguna u otra manera a crear una sociedad más justa, más igual. Siempre ir avanzando en pro a poder disminuir como todas estas tasas de desigualdad y de vulnerabilidad que existen en nuestro país. Y a propósito de los 50 años también, a no olvidar la memoria pasada, que yo creo que es un hito muy importante que marca muchas generaciones transversalmente, no solo a una. Y si bien nosotros no vivimos en ese momento, siempre vamos a recordar, siempre vamos a rememorar, siempre vamos a conmemorar. Tenemos un museo de historia de los derechos humanos también acá en nuestro país que yo creo que se alza como también como hito para no olvidar y rememorar. Y yo creo que la memoria en general es muy importante para poder seguir avanzando también en historias personales, en la historia de vida y también en la historia como de Lumbay.